Lente Regional, noticias y opinión. Quien rechazó estos hechos de violencia. Seguimos trabajando, ha sido declarado Consejo de Seguridad Municipal permanente. Seguimos trabajando con todos los organismos de investigación, con la policía y con el ejército en aras de esclarecer los hechos y que se hagan las investigaciones permanentes. Desde el gobierno departamental, en cabeza de Arnulfo Gasca Trujillo, lamentamos profundamente que suceda esto en el departamento del Caquetá. Un mensaje de condolencia a toda la familia Medina Triviño y estamos muy preocupados. Mandamos un mensaje a toda la población caqueteña de tranquilidad, que crean en las investigaciones, en toda la institucionalidad de justicia y de policía del departamento y que desde el gobierno departamental estamos trabajando integradamente para que esclarecer estos hechos y mantener la seguridad en el departamento del Caquetá. Hay la tranquilidad que llevamos ante tantos días que no la podemos perder por el bien de los ciudadanos del Caquetá, de la inversión, del mismo turismo, entre todos. La conclusión es que seguimos trabajando integradamente con todos para mantener esta gran seguridad en el departamento del Caquetá. Como ha sido declarado el Consejo Extraordinario de Seguridad Municipal permanente, esperamos en las horas de la tarde el arribo de autoridades a nivel nacional, tanto de la Fiscalía como de la Policía y del Ejército, que nos acompañarán en este Consejo de Seguridad Extraordinario Municipal permanentemente durante todo el día para seguir trabajando en las posibles hipótesis y apoyando las investigaciones para esclarecer pronto lo sucedido con el asesinato del doctor Germán Medina Triviños, gobernador del Caquetá. Se estudia la posibilidad de ofrecer una recompensa para quien entregue información sobre los responsables de este homicidio ocurrido hoy hacia las 8 y 30 de la mañana en el sector del Torazo, en la zona centro de Florencia. Además, la alcaldesa encargada también rechazó y lamentó este hecho, sobre todo porque Medina Triviño era su compañero de trabajo. Hemos terminado el Consejo Extraordinario de Seguridad, que nos ha convocado, pues dado un hecho tan lamentable y tan triste para la Administración Municipal, porque no se trata solamente de un exgobernador, sino también de un compañero de trabajo, pero por sobre todo de una excelente persona a quien teníamos aquí, asesorándonos, acompañándonos en esta Administración. Muchísimas gracias a todos los que han estado pendientes de esto. Nosotros en este Consejo de Seguridad lo hemos declarado permanente porque estamos esperando que lleguen unos altos funcionarios de la Policía y también porque digamos que no hay ninguna hipótesis hasta el momento, se están esperando los resultados de la Policía Judicial y pues todas las autoridades que conforman el Consejo de Seguridad hemos tomado la medida de dejarlo permanente para seguir más tarde, para saber exactamente qué medidas adicionales se van a tomar. Hoy se realizó un plan candado en la ciudad y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI realizó las labores técnicas de inspección en el sector donde ocurrió este homicidio, para así tener pruebas y establecer cuáles son los móviles y quiénes fueron las personas que ordenaron y ejecutaron este asesinato. Es la información que tenemos con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. Barut Gastropub, en Florencia Caquetá, una experiencia diferente. Te ofrecemos lo mejor en gastronomía, hamburguesas gourmet, sarchipapas, picadas y mucho más. Bebidas como cerveza, cerveza artesanal, sodas y limonada. Disfruta de la comodidad de nuestros espacios adecuados con aire acondicionado, tu música favorita y por supuesto la mejor atención. Estamos ubicados detrás del antiguo Caesca, a unos pasos del portón de la sede centro de la Universidad de la Amazonia. Barut Gastropub, un lugar para compartir. Barut Gastropub